Les voy a poner un ejemplo. Anteriormente hablábamos de Madrid, pero les voy a hablar de un pueblecito. Es un pueblo que solo tiene 4.000 habitantes, se llama Malpartida. Bueno, pues el gobierno les lleva por sorpresa 140 inmigrantes. Vamos a escuchar a su alcalde explicar, bueno, pues qué situación tienen en el pueblo. Continúan llegando nuevos migrantes a las diferentes comunidades autónomas procedentes de Canarias. Como en este hotel de la localidad cacereña de Malpartida de Cáceres, donde desde el pasado martes se alojan los 140 migrantes subsaharianos que llegaron a la localidad procedentes de Canarias. Sorprenderte inesperada sobre todo, porque es un desafío para un pueblo que tiene 140 personas. También se quedan en albergues como en este del Prado de Mérida. Esta madrugada han llegado 27 nuevos migrantes destinados al albergue del Prado de Mérida, con lo cual se alcanza la cantidad de la suma de 346 inmigrantes ahora mismo alojados en la comunidad autónoma de Extremadura. En Castilla y León. Queríamos que escucharan a ese alcalde que naturalmente se ha visto desbordado porque en un pueblo de 4.000 habitantes, 140 inmigrantes ilegales, que efectivamente, y como decíais, bueno, o sea, ¿cómo? Bueno, y además es que el ocio o el no hacer nada es el germen para delinquir. Es decir, si estas personas no tienen un trabajo en el que honradamente puedan subsistir, en el que honradamente puedan desarrollarse, ¿qué van a hacer para comer? Al hilo de lo que tú dices, al hilo justo de lo que tú dices, estaba leyendo algunas declaraciones de chavales, pues, inmigrantes, ilegales que han llegado a mal partida y dice, dinero, dinero, tabaco, tabaco, móvil en mano a sus 23 años, un joven inmigrante y leal, cuenta que estas son las primeras palabras en español que aprendió, dinero, dinero, tabaco, tabaco. A mí lo que me llama la atención es que papeles no tienen, pero móvil sí, es lo más curioso, yo hay veces que hasta el móvil lo pierdo, pero bueno, como tantas cosas. Pero aquí el problema está precisamente en lo que antes estábamos hablando, ¿cómo podemos asumir nosotros el hecho humanitario de tener una población donde sabemos que no le vamos a poder entregar trabajo? Porque el ejemplo más claro lo tenemos en el 11,7 de parados españoles que hay, es que tienen derecho a trabajo. Este 11,7, 11,8 que nos dice el gobierno que hay, evidentemente estará por encima de los 3 millones, pero evidentemente existe una prioridad para darles trabajo a los nacionalizados y a los nacionales, antes que a los inmigrantes. Con lo cual están en este momento todo lo que estamos trayendo aquí prácticamente sumiéndoles directamente en lo que ha ocurrido en los barrios que yo decía anteriormente, como Saint-Denis en París o como lo que tenemos en muchos barrios en España, en algunas capitales de España. Pero el problema ya no es este, el problema es cuántos de ellos están dispuestos a asumir la cultura española. Porque ese es otro de los problemas, el arraigo no viene por un puesto de trabajo, el arraigo no viene por el hecho de estar en España. El arraigo viene por creer primero en que España es una nación, asumir sus leyes y asumir cuáles son sus condiciones y cuáles son su idiosincrasia. Y a partir de ahí todo lo que no quiera asumir esto lo debemos de tomar como extranjeros ilegales. Porque en el fondo de todo esto, y España es pionero en el derecho internacional, no tengo que remontarme a las leyes nuevas, a las leyes de Burgos o a las leyes de Indias entregadas por nuestros reyes, desde Isabel la Católica hasta el emperador Felipe II, para saber que España ha inventado esto. Y lo hemos hecho y lo hemos llevado y lo hemos conllevado. Pero el problema de todo esto es cuando les dejamos aquí absolutamente sin nada. Absolutamente sin nada, eso sí, en virtud a una causa humanitaria. Almodena. Ah, perdón, es que había pedido la palabra, si me permites, Juan de Dios. Bueno, lo primero que hay que decir es que la competencia de la atención a estos inmigrantes es del gobierno central. No es de los ayuntamientos, aunque haya ayuntamientos que colaboren en situaciones de emergencia social. Luego, por otro lado, yo quería volver al drama, que es la inmigración, que es la otra cara. Es que son chavales que a lo mejor han pagado el dinero de toda su familia que ha recolectado durante un año para ponerse en manos de una mafia que les promete el paraíso en España, un paraíso que no van a encontrar en España, dada la situación que ha descrito muy bien Fernando, del paro, etcétera, etcétera. Que muchas veces sufren verdaderos crímenes en esas pateras en las que vienen. Hemos visto casos de mujeres arrojadas al mar, niños arrojados al mar porque lloraban y a estos traficantes de seres humanos les molestaban los llantos del crío, etcétera, etcétera. Y a mí lo que me parece terrible, fuera de todo lo que habéis dicho, es la complicidad del gobierno de Pedro Sánchez con esas redes de trata de personas, porque es lo que están haciendo. A esta gente se la ha transportado sin hablar con las administraciones donde iban a ser entregadas, donde iban a ser alojadas o realojadas. Se está haciendo por la puerta de atrás con una deslealtad institucional terrible y sobre todo sin tener en cuenta lo más mínimo a estos inmigrantes. Y estamos una vez más ante la superioridad moral de la izquierda que en el fondo los desprecia, desprecia a los que vienen en pateras porque los considera unos pobrecitos incapaces de valerse por sí mismos al que el señor de la izquierda tiene que cuidar. Y eso es una vez más el paternalismo de la izquierda, es del eznoble. Juan de Dios. Yo además también quiero una cosa, estos inmigrantes ilegales vienen clarísimamente con unas mafias, con unos barcos nodriza, que yo sinceramente lo que imagino es que esas propias mafias extienden el negocio a las mafias dentro de España. Y estoy hablando de tema de droga, de tema de prostitución, en fin, de delincuencia. Lo que estamos permitiendo es la trata, o sea, es traer esclavos para redes mafiosas que van a delinquir y que efectivamente van a afectar también a los españoles de a pie. Entonces, es que esto hay que poner un poco de sensatez. Inmigración, regulada, claro, con un puesto de trabajo, con un mínimo de dignidad en el trabajo, pues como cualquier otro español. Pero ilegal. Lo que estamos haciendo es que mafias que tienen aquí también negocios de prostitución, de droga, o sea, todo lo peor, pues es que están trayendo esos esclavos para acá. Así es que además conocemos la incapacidad del gobierno para devolverlos a sus países de origen, porque el procedimiento existe para devolver a un inmigrante que entra de forma irregular, pero luego cuando llegas a la realidad no se cumple en el 80% de los casos, porque vienen sin documentar, porque no te dicen ni cuál es su país de origen, y se hace absolutamente imposible. Yo creo que hay que ponerle algún remedio. Yo estoy de acuerdo, la inmigración debe ser regular, pero regular por el bien del propio inmigrante y por el bien de los españoles, por ambos. No solo por los españoles, también por el propio inmigrante. Es que si no lo dejas en manos de mafias. Lo dejas en manos de mafias. Claro. 64 personas, recuerdo, lo dábamos en el programa La Huella del Crimen, han sido identificadas hace apenas unos días. Eran inmigrantes, ilegales, adultos, que se hacían pasar por menas. 40 de ellos están detenidos y los otros 20, pues bueno, los están buscando. Pero 60 y tantas personas querían inscribirse como menores no acompañados, naturalmente por las prebendas que este país nuestro, esta España nuestra, les ofrece. Estamos hablando de una ciudad como Melilla, 60 personas identificadas, 40 detenidas. Es que el tema este es un drama, porque claro, cuando llegan y mienten en la edad, la única forma es que vayan a sanidad y les hagan una radiografía a la muñeca, como se hacen los niños, y ahí puedes establecer más o menos el rango de edad. Pero claro, te dice que tiene 17, ¿cómo estableces el rango de edad? Es que son trampas por todos lados. Yo creo que además ahí vienen muy bien aleccionados por esas mismas mafias de las que hablábamos antes, porque evidentemente un chaval que crece en Marruecos, en un poblado marroquí y se gasta el sueldo de toda su familia de un año para venir, no lo conoce si no se lo ha contado el traficante. Esto es así. Es que además luego tenemos otro ejemplo que además nos ha pasado, el cura que mataron además por un traficante, por un inmigrante que se encontraba buscado en su país de origen y que llegó aquí, porque luego no existe ni por parte del gobierno el hecho de ponerse en contacto con el país de origen para saber quién, qué personas son las que están aquí en España. Y esta persona asesinó a un cura. Y este es un ejemplo, porque podríamos poner muchos más ejemplos de lo que está pasando.